El desmedio es el Teletubbie Este güey que se ve marihuana es el karma Este güey Este güey que se ve marihuana es el Teletubbie Este güey que se ve marihuana es el Teletubbie Este güey que se ve marihuana es el Teletubbie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!